El ser humano ha llegado a construir vehículos verdaderamente colosales. Desgraciadamente, la mayor parte de ellos no llegaron a ir más allá de un único prototipo precisamente porque su tamaño los hacía demasiado caros de fabricar. Imposible comenzar esta serie de colosos únicos de otra forma. Te presento el Antonov An-225, el avión en activo más grande del mundo. Sus alas miden 88 metros de punta a punta y mide 84 metros de largo. Solo existe una unidad en el mundo. Actualmente tiene varios récords de carga aérea. El máximo ha sido de 253 toneladas. Durante 25 años, el Titan fue el camión de trabajo pesado más descomunal del mundo. Lo construyó la compañía T-Rex filial de General Motors y sirvió durante 13 años antes de quedar como un objeto de exhibición en Sparwood, Canadá. El T-Rex 3319 medía 20,3 metros de largo, 7,8 de ancho y 6,88 de alto. Su motor era un V16 turbodiesel de 160 litros. La Bager 293 es la culminación de una serie de excavadoras para minería fabricadas por la compañía alemana Tarraf. La 293 es la única de su clase y sigue ostentando el récord Guinness al vehículo terrestre más grande. Mide 96 metros de altura, 225 de longitud y pesa 14.200 toneladas. Su cabeza excavadora tiene un diámetro de unos 20 metros y puede mover 240.000 metros cúbicos de tierra al día. Actualmente sirve en una mina de carbón en Alemania. Bajo este extraño nombre se oculta el prototipo de un supertanque que el ejército ruso construyó en 1957 y cuyo objetivo era servir de puesto de mando móvil a los comandantes de artillería rusos en el hipotético caso de una tercera guerra mundial. Tal colosal máquina medía 11 metros de largo con el cañón incluido, 3,4 metros de ancho y 2,6 de alto. Su blindaje podía soportar munición antitanque normal y se decía que hasta podía aguantar la onda de choque de una bomba nuclear. El Panzer VIII Maus sigue teniendo el récord del vehículo acorazado cerrado más grande jamás construido. Escucha muy bien, pesaba 188 toneladas y medía 10 metros de largo por 3 de ancho. Lo más curioso es que su motor era híbrido. Su récord de velocidad se estableció en 22 kilómetros por hora. Muy pocos puentes podían resistir el peso de este tanque. Así que los alemanes lo dotaron de un snorkel para poder circular bajo el agua hasta 13 metros de profundidad. ¡Suscríbete al canal!